Sandra Bodán este lunes denunció que su hijo, Haider René Salazar Bodán, fue arrestado por segunda vez en Ocotal. Lo acusan de robos. Actualmente tiene siete días tras las rejas. La mamá de Haider. Buenos días, soy la mamá de Haider. Mi hijo salió el 30 y me lo llamaron el lunes pasado, me lo llamaron por teléfono que le tenían un trabajo allá. Y me le pusieron una trampa a mi hijo porque me lo agarraron, me lo tienen detenido en Ocotal. Y, bueno, mi hijo está ahí, mi hijo está sufriendo, mi hijo, porque yo no he ido a verlos. Mi hijo está aguantando todo ahí, ¿verdad? Y, bueno, que me le den, que mi hijo me le den la libertad, que salga, porque me lo tienen detenido, me lo están poniendo de muchas cosas, a mi hijo. Y, bueno, el miércoles voy a, porque le toca visita a él, y yo tengo que ir a ver a mi hijo, cómo está mi hijo, porque yo no lo he mirado a mi hijo. Su mamá demanda la libertad, puesto que considera es un preso político debido a que participó en protestas antiguernamentales desde abril del 2018. Para Noticias 12, Castalia Zapata.